Porque nosotros hemos hecho un programa super estelar y no hemos invitado acá a este programa al director del programa. Esto es una parte seria porque queremos que el director del programa, como ya lleva varios años trabajando con nosotros, y él cogió incluso... Permiso, permiso. ¿Qué usted quisiera decirle al público que es protagonista del programa acá? Bueno, yo también, yo dirijo muchos programas aquí en este canal, soy el director también del programa Coordenada, y quiero que me humilde el lugar porque yo soy el director más premiado aquí en este canal, y vengo todos los días de San José de las Lajas, donde yo soy. Yo quiero mandarle un saludo al pueblo de San José de las Lajas, el pueblo que me vio nacer y que nunca me ha visto crecer. Un aplauso Juan Carlos. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga!